Señor Augusto. ¿Sucede algo? El señor Yaman lo está esperando. Creo que es importante. ¿Qué sucede? Está muy enojado. Ha estado gritando toda la mañana. Hoy en La Familia. Eres perfecta para nuestra campaña. Eres inocente. Muy hermosa. Su hija trae un novio a casa y él está de acuerdo. Si está en esta casa, entonces él no es su novio. Solo son amigos normales. Sí, claro que lo son. Supongo que estás ocupado. Estoy en una reunión. Vendrás a cenar, ¿cierto? Mi madre quiere saberlo. ¿Hola? ¿Te atrapé? ¿Ferjunde? Que disfrutes su nueva casa, señor Augusto. La Familia. De lunes a viernes. A las dos de la tarde. Solo por Antena 7.